El segundo bloque Snow es un jodido retrasado Yo vengo a darle fuerte, te la doy por todos lados Tú eres un negro, aparte marginado Me ha tocado competir con Django desencadenado Un negro, que no se note Pero tú eres el peor que se ha visto, brother Emma me llama negro, el viejo de los cojones Más viejo que el árbol que hizo la varita de Harry Potter Eso lo ha pensado y me la suda Vengo a darte fuerte de una forma que escribo como en eluda Tú eres un negro, muerto de hambre Y para cenar te haces caldo de aceitunas Aceitunas, que me dicen picha Me llama negro, habiendo otro negro de la clica Ha admitido que tiene escrita Dicenme ustedes, ¿cuántos putos os quita? Hermano me la pelas, yo he estado en la red bull Y vengo a darte fuerte con mis cañas de bambú Hay otro negro en la lista, pero hay una diferencia Que el único negro que no rapea bien eres tú Pero yo, pero, pero, no ha escuchado a los dos en el juego Y si hay dos negros, solo ha escuchado uno luego No sabe quién es el poli malo ni el poli bueno Ni el poli bueno, pero ¿qué le estás contando? Hay dos negros en la lista, pero te las voy clavando Después de dos horas hace de noche, por tanto Que no hay dos negros, hay catorce rapeando Hay catorce rapeando en el juego Ya te he dicho yo que soy el poli bueno Me siento la selección de Francia en el juego Pues soy de su país, depende de si ganamos o perdemos La temática es conexión Tres, dos, uno, más, dos Soy como Frozen, la gente me dice déjalo A Da Vinci le he quitado los pétalos Como soy negro tengo conexión con Sevilla Que calor, como eres viejo, tú con Di Estéfano Por favor, que básica Dice que yo tengo una mente rápida No te ha alterado que esta base se va a temática Pero hacerme gestos siempre es la clásica Oye broda, tienes que hacer gestos Cuando la mente no funciona No es mi culpa la manera que mi cerebro conexiona Que me tienes envidia por mi cantidad de las neuronas Eso es así, joder, pero oye, le explico al colega que me va a tirar negro Aunque no vaya con el tema Porque su conexión con su pasión da pena Tiempo La temática es constancia Tengo constancia en esta grada Aún me acuerdo cuando aquí se rapeaba Aún me acuerdo cuando la gente no te las pensaba Y le ponían la temática y era libre lo guardaba Por eso yo tengo nostalgia en ese tiempo De cuando era la fulgada, de cuando ibas con talento La gente improvisaba, se tiraba temas, se fumaba un leño Lo hacía perfecto, todo era un sueño Lo que no tienes tú dentro del circuito Todos son los puntitos, yo lo hago desde chico Dame toda una forma con nostalgia en el circuito Porque cruzo fácil de auto y provoco un cortocircuito Última Es lo que tengo que hacer Se me ha pasado mi corto porque yo hago rape Tengo nostalgia en los tiempos que todos las grababan Que no venían toyacos y todos me rapeaban A mi derecha cabeza, a mi izquierda Blaque no, lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva Blaque no Río para cabeza